Bueno, bueno, llevamos un montón sin subir SkyBlock y además estoy con... Chele! Que lo diga yo! Habla! Con Chele! Olé! ¿Dónde estás? Yo estoy en una isla azul Yo también Uy Pero no sé... No tengo muchas cosas A ver cuánto duro porque... Uy, tengo un mechero, la voy a ligar La voy a ligar como el buen pirómano que soy, tengo una piba que me quiere dar por el culo... Me ha matado Me mató, Adrián Y vamos a la siguiente estrada de prueba, estas eran las presentaciones nada más Madre mía, llevo sin jugar al Minecraft A ver... Yo también, bueno, yo iba a decir que yo también llevaba mazo, pero hace poco me eché unos... Unos Lucky Island, esos Venga, va! ¿Dónde estás? Que no te veo Te veo ¿Dónde? Ah, vale Pues vamos a ponerle azul, Adri Cógete un par de cosas y a ponerle azul Por cierto, hay un kit que nos podemos coger, que es gratis, de una espada directamente Aunque es una mierda, porque luego lo que te da es que esta mazo de cheta Es casi mejor no cogerse nada, pero bueno Vale, vale, venga, pues voy ya por él, eh Venga, yo también Vale, va a ir a por ti Hola, me han tirado Joder, chaval Es que va la gente muy a saco, eh Si, si ¿Has conseguido matarle? No, estoy, estoy en proceso Quita, puto pollo Que no puedo construir Es uno por detrás Si no, esta gente es pro de caña, tío ¿La de la caña para qué es? Para empujar Vale, ya la estoy La caña es para empujar a... Como que así la atraes y luego le pegas y él no te... No sé O sea, los que usan cañas que son buenos Yo nunca he sabido usarlo, la verdad No, aquí ya, ni ponerlo, que es Cáete, cáete, cáete Espero que no tenga arco este ni nada ¿Me puedes decir luego tú si viene aquí por detrás, Adri? Y así no tengo que estar dando la espalda Vale Está abajo, cubierto ¿Cubierto mucho? No, está saliendo un poco donde hay agua Ya le ves, está cerrado ahí Vale, te viene uno por detrás, cuidado No jodas Vale, 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 vale Y ha aprovechado que... No, me está viendo, me está viendo ¡No! ¡No! ¡Era el último! ¡Joder! Bueno, bueno, dos segundos No está mal Estos son Pokeballs Este mola un montón Mira, tío, está lleno de Pokemons ¿Tú qué Pokemon eres? Eh... No sé Yo soy Magica Este es... Es muy feo, no sé, no sé qué es Es muy feo Sí Te ríes, pero yo te lo digo y me quedas como... Pues vale, no sé qué Pokemon es Vale, creo que solo hay un cofre, eh No me cuadra, pero... Solo veo uno Pues si ves a Charizard o a Magicar, yo estoy cerca de esos Yo... Yo me voy a esconder Y ya está Ojo, eh, la técnica de la rata Sí, 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 sí ¡Ah, no! Hay otro cofre aquí detrás ¿Sí? ¿Dónde? Ah... ¿No te vas a decir? Detrás de la escalera No, amigo, ya decía yo, digo que tenía que haber otro Bueno, bueno, Adri Voy ahora bastante bien equipado Vamos para abajo, hija de puta Vamos Vale, mata uno Solo que no sé dónde estás tú, tío, para ir a buscarte Vale ¿No sabes qué Pokemon tenías cerca? No lo he reconocido A ver, te digo, ahí el perro este de fuego Vale, entonces estás para el otro lado ¿De dónde estoy yo? Vale, pues voy para allá Y al lado hay un pajaro amarillo, ¿no? Ah, el mío es como uno de eléctrico No sé si es un pájaro amarillo Ah, tú eres ese Estábamos al lado, ¿dónde? Yo soy el Magikard de al lado Ah, pues, vale Vente Vale, voy para allá, ¿eh? Ah, ya te veo Hola A ver, quedan... Quedan cuatro, ¿eh? Solo Que vengan a por nosotros Vale, podemos ir al medio, ¿eh? Voy a hacer pasillo al medio ¿Puedes mirarme a los lados? Que no haya nadie para matarme Voy Solo quedan dos Y nosotros somos dos O sea, quedan cuatro y nosotros somos dos Vale, de lejos no veo mucho, pero... No parece que estén buscándonos Están naciendo la rata ¿Te sigo? Sí, vente A ver si en el centro habrá más cofres, nos equipamos más Y... poco de hecho más Vale, estamos ya, ¿eh? La pregunta es... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vente ¿Dónde está? Vente ¿Dónde está? Solo queda uno Ah, no, quedamos dos ¿Te imaginas que también son equipos? Sí, seguro Seguro que lo es Vale, me falta justo esto de equipación ¿Te sobra algo? Pechera Espada Yo necesito pantalones Vale, pues... No hay El afilete Llévate... Cógete todos los huevos que puedas y eso, que eso es mazo de útil ¿Huevos? Sí, huevos Los huevos es... Es casi mejor que el arco, yo creo A ver, el arco hace daño, pero los huevos... Los disparan muy rápido y... Y lo tiras fácil, ¿sabes? Pues no veo, no tengo arco aquí O sea, arco no, no tengo, no encuentro... Flechas Sí No, flechas no, coño Tus pantalones Tienes... ¿Tienes manzanas de oro? Sí ¿Cuántas? Toma Y toma, quieres ser... Toma, tú... Ya que tengo yo más... ¿Tú tienes arco? Ahí viene uno, viene uno, Adri Tío No, no... Bueno... Llevo el momento triunfal No, no, que queda otro ¿No? Sí, sí, queda otro, no vayamos a matarnos todavía No, yo tenía pensado suicidarme, eh Ah... ¿Está enfrente? A este lado, Víctor Ah, no, claro, me sale que el más cercano eres tú Esto puede durar la vida, ¿no? Sí Así que vamos a buscarle, ya no se hemos equipado full, o sea... Mejor que nosotros no puede ir Lo único que puedo hacer es tirarnos con una flecha o cosas así Pasa Tengo que ir yo primero A ver, si quieres voy yo Pues no, vale Se queda San... Sanepro Que no sé dónde coño estará Sanepro Sanepro Vamos por... Vamos por los tunnels estos coños están hechos Pues tío, este mapa está mazo de chulo Porque hay mazo de Pokémon Entonces mola Está chulo ¿Te imaginas que está escondido en una de las casas? Podría ser Pero no creo, ¿no? ¿Dónde estáis? Voy a poner dónde estáis A ver si... Sí, sólo es uno Ya, pero... Ya te he entendido Estaba aquí haciendo un poco de trampas Bueno, tampoco es trampas, es táctica Claro, en verdad hemos hecho un equipo, es equipo táctico Pero claro, es que a saber dónde coña está A ver este día Es que el más cercano me dice que eres tú, tío ¿Dónde te lo dice? En la brújula En la brújula, si le das clic derecho Te indica dónde está el jugador más cercano Entonces, básicamente, pues... Pues eso Te voy a poner aquí otro bloque No puede ser que te... ¿Dónde estás tú, Madrid? Pues me he metido en una cacha para comprobar Pero no hay nada Vale, yo estoy avanzando a ver si la brújula me dice... Me estoy alejando de ti Y así a ver si la brújula me dice... Te estás alejando de mí, hermanito Sí, me cae mal Muy bonito Estoy en Venus ahora mismo Me lo dices como si yo me supiera el nombre Joder, en... Estoy cerca de Pikachu Bueno, cerca, bueno Enfrente de Pikachu ¿Quién es eso? Sí, así que te lo conoces, perro Joder, me quedo hasta sin bloque ya, tío De piedra Vale ¡Oh! Lo tengo, Adri Ciento... 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 Cinco metros Siete... Seis... O sea... Está por aquí ¿Por dónde? Dime el Pokémon Pikachu Vuelves hacia Pikachu Pikachu... Y si no le ves, pues... Sigue el camino que estábamos haciendo Vale Creo que no ha salido ni de su isla, tú Más rata que tú Más rata que tú Y en verdad, si no hubieras venido tú, no hubieras salido, eh Ni de coña Es buena táctica, en verdad Vale, yo la primera vez que gané a Fortnite fue subiendo en un árbol y le mató la tormenta al pibe De pie De pie Rata Es jugar... Pues como en el que jugaba escondiéndose en un... Siendo esto, siendo un arbusto Míralo Hay alguna táctica que molaba Como que... Alguna táctica que molaba De... De estas que es el arbusto, casi me caigo Y... Y... Una vez cubren... Sabes que es como... Que esto es gracioso, como luego... Se carga todo y tal Hmm... Creo que está aquí arriba, Adri Como una rata... De cloaca ¡Míralo! Sí, donde encuentra Pikachu ¿Lo has encontrado? No ¿Qué ves? ¿Qué Pokémon ves cerca? Estoy... Debajo de Zubat Más arriba Ah, pues... Pues son... Tres siguientes Mira lo que rata, chaval Se ha subido a... Mira, él está en... En Charizard Él se ha subido a Charizard Todavía hemos dado la vuelta, tío Hubiéramos ido por otro lado y hubiéramos estado menos Pero así veíamos todo el Pokémon Vale, ya veo a Pikachu Un... Un tour de Pokémon Oye, ¿no hay Pokémon en VR? Pues no lo he mirado Para las mapas Para las mapas Seguramente acaben sacando algo Pero ahora mismo... Mira, Adri ¿Lo ves ahí arriba? En el este sí Pues ese... Pues... Yo creo que lo mejor es lanzarle huevos y mierda así Hasta que se caiga Que viene Ahí ya voy Ahí ya voy Vale Vale Pero no... No lo estoy viendo ahora mismo Está como muy cubierto Está hecho una muralla Está escondido, eh Vale, pues vamos a hacer un otro Voy a hacer que le disparo para que... Se piense que... Vente subiendo, Adri Sube, Adri Que lo tenemos Me he quedado sin bloques, tío Uy, 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 Adri Que me he tirado Escucha, no me la voy a jugar Que me voy a tirar ¿No mueras? No, tío Joder Le he dado un flechazo No sé si está muerto ¡No! Madre mía, Adri ¿Te ha matado? Medio corazón me he quedado Joder ¡Victoria! Y me has ganado justamente, eh Sí, de verdad Bueno, bueno, está bien ¿En qué lado? Eh, ya, encima tuya Detrás tuya Ahí, ahí, justo Va por ti, eh A saco ¡Te bajé! ¡Toma! ¡Toma, hijo de puta! Ah, pues era buena, eh Solo que te has quemado tú Ya Porque tenía menos ruido Pero era buena, era buena táctica ¡Hala! A ver si nos pone al lado Es que he sacado la partida y yo todavía ni he salido en mi isla Creo que eres el de al lado, Adri, ¿no? A ver si... Vale, guay Tío, estos mapas me recuerdan mazo No sé de qué... De qué servidor son Pero... Yo estos mapas los he jugado Seguro que ya he jugado a esto Sí, pero en otro servidor, ¿sabes? En un oficial Que son... Que son copiados de otro lado Pero que no sé de dónde Ah... Pero no sé... Venga, va, esta la ganamos, eh Venga Me falta... Me falta un arco lo único No... Aquí está mi arco Ya está, hemos ganado, chicos Hemos ganado ¿Qué te falta de armadura para llevártelo? Eh... Solo tengo pantalones Vale, pues a mí es justo lo que me falta Tengo todo el resto para ti O sea, pantalones... No, perdón, botas Ah, vale Porque si no llevas botas No pareces un vaquero con algo No caigo Toma Sube, sube Vamos a subir aquí arriba Que somos más seguros A ver, ¿qué te falta? Te lo meto aquí en un cofre Todo lo que me sobra Esto... Esto... Toma, y el hs es mejor que la espada Para mí Aunque la espada puede... Ay, ya lo tengo Puedes darle más veces Pues ya está, mejor una pesadura Y luego huevos, ¿y eso tienes también? Sí, tengo bolas de nieve Lo que no tengo es el arco Eh... Yo solo tengo uno Pues mejor... Toma flechas Toma, ¿quieres...? Toma, te doy un cubo de lado Toma Vale, pues... ¿Tenemos alguien encima? Adri, tenemos uno encima, eh ¿Sí? Sí, sí, sí Me había parecido escuchar algo y míralo ¿Lo he tirado? ¿O no? ¿La estira de verdad? No, no, no Sigo arriba, sigo arriba Ah, no... Toma po' culo Sí, tengo arco para ti Toma Toma, te tiro las cosas ahí ¿Dónde estás? Eh... ¿De armadura te falta algo? Eh... No, pantalones No, pantalones no tenía Toma, te tiro el mazo de huevos Gracias ¿Tienes...? Nada, tengo Vale, pues... Comida y eso tienes, ¿no? También Sí, tengo dos manzanas Y una florada Gai, el que no baja Eh... Pues no sé, ¿nos vamos pa'l centro? Y nos quedamos aquí campeando En el centro, que habrá... Que broma... Que habrá más cosas Que broma, vamos pa'l centro Vale, pues... Dime si dispara a alguien Mientras postruyo No veo a nadie Oye, he llegado Oye, está, vente Aquí hay un montonazo de cofres Se acaba de caer uno Aquí hay uno, Adri Aquí enfrente Ya, le acabo de ver el nombre Pues vamos a poner Se ha caído O la ha estirado Cuidado, eh Que no te tire Cuidado, cuidado ¡Noooo! Nada Te veo Hola Hola, hola Vale Qué cabrón, me ha quitado la lava Se está moviéndose a pu... Aprovecha para... Disparar Tío Tío, ven aquí, esqueroso Vale, se está quemando Me encanta quemar a la gente, tío Esquís Es de lo mejor ¡Ay! ¡Que te has comido toda la lava! Me ha agarrado encima, quita mazo de vida Ala Ala, muertísimo Eh, vale Fuera, fuera Otro cubo del ánimo Bueno, voy a... Voy a ayudarte Sí, dime dónde... Queda sólo uno Dime dónde está y ya está Vale No Bueno, tengo yo una brújula, a ver Distancia 42 metros Está... Hacia... Bueno, es que claro Mira, no sé si me ves a mí, Adri Sí Sí Pues está hacia donde estoy mirando, hacia allí No hago una idea de dónde puede estar 170 metros 170 metros Está... Está... Es que hay una super torre construida ¡No jodas! Pues es ese ¡Es esa rata! Fijo, eh Pero fijo Sube de arriba, a ver si está ahí Y encima es una torre en plan bloque a bloque Está ahí mirando para abajo Vaya... Puta rata Pues... No sé si tengo... Bueno, aquí tengo un montón de materiales A ver, voy a tirar esto, 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 esto Voy a coger mazo de materiales porque no sé si voy a llegar Mmm... No sé, digo yo que con esto llegaré ya Pues nada, dime si me dispara o algo Porque... Voy a subir de uno Yo estoy aquí... Yo estoy aquí a su lado No estoy haciendo nada De hecho, voy a poner aquí un cubo de agua ahora después Es que no... No tiene ni bloque tan humano Claro, si es que ya... Si es que no tendrá nada No Voy a poner esto aquí por si me caigo Conge, si no llega a morirse tu compañero Te tira hasta el rato buscando y ya te suicidas por terminar Si... A ver, lo bueno es que si te das una vuelta Ves esta pedazo de torre Pero... Joder, chaval Hay que sacar rata, tío Seguro que está aquí Si, si, está arriba del todo, eh O sea, está pasando las nubes Es que claro, yo veo las nubes y veo que se corta Si, está arriba Ahora ya... 64 bloques Bueno, me da de sobra para subir Nada, pues este ha cogido lo de subirla y ha dicho Me tiro Voy a poner en este lado Que así por lo menos si me tira me caigo a las cerarañas Y tengo tiempo de maniobra Aunque en verdad si me caigo a las cerarañas he muerto Madre mía, vaya puta rata Oh, no te queda ni nada Y no puedes romperle el bloque y se... No No hay... No hay... Eso es... Eso es un mod, no O un grava No, pero aún así Si tú pones... Si esto fuese el grava y arriba el roca Como no hay gravedad, como tal Ya Bueno, pues... Me queda mucho, Adri O sea, después de este pasillo hay más Un batillo Sí, un ratito más Pero ya... Ya a los gordos la has hecho Vale, es para... Ah, vale, y le veo ¿Si le puedo matar ya? ¡Hala! Me da rata, chaval ¡Campeones! Vaya... Vaya... Vaya ratón, chaval Es que... Le habrá estado para la partida haciendo a esta, eh Sí, sí, o sea Ya se ha cogido los bloques que haya pillado Y ha dicho, venga O para arriba Ah, que había aquí otro cofre Cuidado, cuidado ¿Eres tú el que estaba muerto? No Sí, eres tú A ver... Es que no tenía nada Vamos a buscar a Daynovidio Estaba... Donde estabas tú, pues... Vale, tienes una... Te está apuntando por la izquierda Y por la derecha también Uy... 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 He tapado Bueno... Bueno, Adri, pues... Vamos hablando Venga... Venga, chao Venga, chao Venga, chao